...algo de otro mundo para salvarse. ¿Por qué vamos a hacerlo nosotros? Supremo, no tienes por qué ser tan duro con nosotros. Si todo marcha a la perfección, te prometo regalarte una fotografía de esa chica bonita que te conté. Será toda tuya, así la verás en el momento que tú quieras. ¿De verdad vas a regalarme esa fotografía? ¿Qué tal? ¿Verdad que la quieres? Sí. Bueno, no es tan joven, pero sigue siendo una chica muy atractiva. Pero esa mujer ya fue asesinada por Majin Buu, ¿no es verdad? Por eso te estoy diciendo que la reviviremos con las esferas del dragón. Oye, Kakaroto. ¿Sí? Espero que esa mujer de la que estás hablando con tanta exaltación no sea Bulma. ¡Ah, estabas hablando de ella! ¿Cómo te atreves a ofrecer esposas de otros? Si te atreves a hacer eso, te haré pedazos. ¿Por qué no le ofrezcas una fotografía de tu esposa? No, Vegeta. Recuerda que Miek no es muy bonita que digamos. Además es capaz de matarme.